secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Las ciencias ocultas, las ciencias opacas y las ciencias evolucionadas y comprobadas, los grandes escritores de la Biblia han tenido fe, siempre han tenido fe, la fe es algo que usted no puede perder, la fe es la certeza, es la seguridad de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, El ser humano cuando tiene su mente en un propósito, logra lo que quiere, alcanza lo que desea y se le dan las cosas, si usted tiene temores, le vienen encima, si usted tiene fe, le salen adelante, Hermanos, por la fe, los grandes hombres, hombres como Sansón, como David, como Goliat, hombres como Jacob, hombres como Josué y hasta el mismo Jesucristo, evolucionaron conscientemente y lograron inmortalizarse, hasta el día de hoy los nombramos, los habla, toda clase de persona que conoce de religión, habla de ellos, las personas espirituales hablan de ellos, los que conocen de teología viva y teología muerta, hablan de ellos hermanos, Si usted es una persona que reza, que ora, que ayuna, que vigila, que visita otros consultorios y no le han dado solución, recuerde que mi consultorio no es un consultorio, mi consultorio es su casa, su hogar, el sitio donde usted encontrará la felicidad, donde yo le regreso el amor de su vida inmediatamente, donde le doy solución a cualquier clase de problema, Porque conozco la condición del ser humano y la posición también, yo le puedo decir cual es la persona que a usted le hizo un daño, que le hizo la brujería, el salamiento, la porquería, la maldad, la hechicería, Se lo muestro por medio de un espejo, por medio de la palma de su mano, se lo revelo, se lo muestro por medio de un platón con agua, en el vaso que usted come, en el pocillo que usted toma chocolate tinto, o en el vaso que usted toma jugo, o en el plato que usted se toma la sopa, yo a usted le muestro la porquería, le muestro la porquería,